Bueno, una importante reunión de la Departamental de Policía. Bueno, charlas de capacitación con la comunidad, con el Ejecutivo Municipal. Bueno, estamos con el Jefe de Policía de la Departamental de Punilla, Comisario Villagra. ¿Qué tal? Muy bien. Un saludo para usted y su audiencia. Bueno, Jefe, cuéntenos, por favor, no solamente de su presencia, sino en qué consistió, en qué está consistiendo en realidad, porque va a continuar la charla, ¿no? Bueno, yo he venido a hacerme cargo de esta departamental con un proyecto, una planificación de trabajo, en la cual consiste en tres fases, en tres etapas. La primera etapa tiene que ver con una capacitación del personal policial, lo que es la proximidad y la intervención comunitaria, que bien, si bien se habla mucho, porque es una de las premisas de nuestro gobierno de Córdoba y del Estado Mayor Policial, poco se está trabajando hacia adentro, digamos. Entonces la tarea, lo que he notado acá en Punilla Norte, es que ha habido poco trabajo en lo que es darle herramientas a los efectivos para que puedan salir a hacer esa proximidad que necesita el gobierno, que necesita nuestro Estado Mayor, esa proximidad, esa cercanía con el vecino, saber cuáles son los problemas que tiene, saber acompañarlo, saber cuáles son los trámites que debe hacer, cómo debe hacerlo. Cuando usted dice de la falta de herramientas del efectivo policial al vecino, ¿se está tratando en esto? Exacto. ¿En el acercamiento, en la contención? Exacto. En la contención sobre todo, porque muchas veces ninguno está exento de sufrir algún tipo de ilícito, entonces la contención es muy importante en ese sentido también. Como les decía, son tres fases de implementación de este proyecto. La primera tiene que ver con la capacitación al personal policial. La segunda, la capacitación a los referentes barriales, para que ellos puedan organizarse. Eso lo vamos a hacer junto con la gente del Ministerio de Seguridad y gente de jefatura que está preparada, como licenciado Mirkel, que nos está dando la charla ahora. Y la tercera tiene que ver con la capacitación a las seguridades ciudadanas de las municipalidades y comunas, que están trabajando, pero me parece que les hace falta una mayor capacitación, saber cómo tratar, qué pueden hacer, saber sobre perímetros, lugar del hecho, primer interventor. La capacitación es fundamental, es lo que tengo planificado este año para esta departamental, para poder trabajar, para que nosotros nos sentamos seguros los jefes, y para que la gente se sienta segura de que la labor la está haciendo correctamente. Jefe, hoy se hizo, se está haciendo, perdón, esta charla acá en la cumbre, ¿se piensa hacer en cada localidad de Punillo? ¿Cómo es? ¿O por zonas? No, la capacitación va a tener tres capacitaciones al año. La primera capacitación la hemos decidido hacer acá, pero están, muchos de los policías trabajan en otras zonas de la departamental. La siguiente va a ser en La Falda y la tercera en Cosquín. Igualmente, con los referentes barriales, va a ser una en Capilla, otra en Yardino, y otra en Santa María y Punilla. Jefe, usted es relativamente nuevo, hace tres semanas que está a cargo de una departamental que es bastante extensa, larga, ¿no? Que tiene su base seguramente en Villa Carlos Paz, y que se ha dividido en los últimos años por zonas. Pero digo, ¿cómo se implementa una zona para una mejor eficacia, no? Bueno, ahí la eficacia la vamos a lograr a través de la, hace parte de las responsabilidades. Yo soy la máxima autoridad de la departamental, y a su vez, cuento con un segundo jefe, y un jefe de zona, y jefe en cada una de las dependencias. A través de ellos, de la charla, de bajarle líneas a los jefes, es como vamos a lograr que el trabajo llegue a cada uno de los rincones de este departamental. Entra la gran policía. Jefe, perdón la pregunta, pero el tema por ahí de la inseguridad sigue siendo latente. Si bien ahora, en los primeros días del año, todavía no lo ha sido tal, ¿no? Pero ha sido un año pasado de mucha inseguridad en la provincia de Coro, íntegramente, en el país, ¿no? Digamos, nosotros no somos exentos. Digamos, ¿qué debemos hacer para trabajar todos conjuntamente y que ustedes nos brinden más seguridad? Bueno, primero que nada es saber cómo hacer un relevamiento en cada una de las jurisdicciones. Eso es lo que le estamos, por eso estamos haciendo esta capacitación, saber hacer un buen relevamiento que nos sepa dar un buen mapa de calor y de esa manera crear las políticas de seguridad que hacen falta en cada uno de los sectores, porque ya sabemos que al ser tan extenso, el idiosincrasio de cada uno de los pueblos es distinto y el delito también muta de distintas maneras. Entonces hay que trabajarlo a cada uno por separado. Por último, jefe, perdón los minutos. Muchas veces somos por acá del pueblo, vivimos en el lugar, y muchas veces no terminamos de conocer al comisario del pueblo porque los cambios son bastante frecuentes. ¿Usted recuerda los nombres de los comisarios de la cumbre, Capiz del Monte, de la falda, o los jefes de zona de cada uno de los lugares? Por supuesto, es más, vamos a tratar de cambiar eso, porque lo que necesitamos, está bien, yo hace poco que estoy, evidentemente voy a hacer un relevamiento de los jefes que están en cada uno de las dependencias. Por ejemplo, lo que llamamos nosotros la zona 2, que tiene jardino, ahí está el oficial principal, Bonilla, tenemos a la cumbre el subcomisario Paez, y tenemos Capiz del Monte al comisario Néstor López. Que ahora está de licencia, me parece, ¿no? Está con unos días, por unos llamitos particulares. Pero a eso voy a tratar, primero que nada, de evaluarlos en su trabajo, y una vez que yo vea que esta gente entiende cuál es el mensaje, reforzarlo y apoyarlo en su tarea. Jefe, gracias por estos minutos, ¿eh? Por nada, un gusto, y cuando quiera, a disposición.